Estamos con Mercurio Producciones Juliacito Wally García Jamás será vencido por nadie Imitado, pero no igualado Y para Producciones Mercurio Estamos con Mercurio Producciones Música 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 José Luis Belito Juan Salaña María Belito El Melinda Victoria Belito Las Hermanas Simpáticas Música 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 Estamos con Mercurio Producciones El de Angelito Contreras Ana María Saldaña Flores Siga adelante Bailando con Suárez Este es Santiago de calidad Música Siga adelante Siga adelante Siga adelante Siga adelante Música 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 ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Estamos con Mercurio Producciones Estos los guanis de Julián Cidlobal y García Para todos los amigos de Huancayo del Perú Estos los guanis de Julián Cidlobal y García Irma quiere por la bella pedra de los Andes, Targa Estos los guanis de Julián Cidlobal y García 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 Estos los guanis de Julián Cidlobal y García